Hemos hecho tantas cosas juntos Hemos visto tantas bizarras por internet Tantos bloggers, tantos vídeos Hemos reído, hemos llorado Hemos visto películas que marcarán un antes y un después en la historia del cine Hemos hecho muchas cosas Y hemos visto tanto porno juntos Tanto porno juntos Hemos visto mil cosas, hemos vivido de todo Y sí, a lo mejor te echaré de menos Porque eres muy diferente a él Eres increíblemente diferente a él No creo que jamás pueda olvidarte Y siento hacerte esto, pero irás a un lugar mejor Donde te tratarán mucho mejor Donde te querrán y te cuidarán Pero aún así te echaré de menos Y de vez en cuando iré a visitarte Voy a echar tanto de menos a verte así Voy a echar de menos tu pantalla Tu teclado Supongo que esto es un adiós Te echaré de menos Y no te olvidaré jamás Te lo prometo ¡Hola a todos! Sí, supongo que echaré de menos a este trasto Mucho de menos Pero sinceramente no echaré de menos otras tantas cosas que hacías, cabrón Como recalentarte cuando te tenía simplemente una hora encendido No poder jugar a ningún maldito videojuego A ninguno Pero te echaré de menos igualmente Ordenador nuevo, vida nueva Ah no, no era así Da igual, para mí sí lo es Y es que con este ordenador pude hacer muchísimas cosas Pude editar muchísimos videos Vivimos muchas cosas juntos Nuestra relación era muy estrecha Muchas veces no quería quedar con nadie solo para estar con él Pero... Es hora de dar paso a algo mejor Así que os voy a enseñar la burrada que tengo ahora Mirad Mirad qué pedazo de bicho Con mi disco duro externo Con su tarjeta gráfica buena Con su pantallaca ¡Hala ahí! En toda la habitación Y vosotros diréis ¿Y para qué hace un video de esto? Si es una gran chorrada Sí, pero quería compartir mi felicidad con todos vosotros Al tener este nuevo ordenador Que me va a dar mucho juego Voy a tener muchas más posibilidades a la hora de editar los videos Voy a poder meter muchas cosas más guays Tener un editor mejor Porque el ordenador en general es mucho mejor Y sobre todo voy a poder jugar a la amnesia Cosa que antes no podía hacer Cuando os dije que iba a jugar Era en el ordenador de mi hermano Entonces no tenía tanta gracia Porque estaba en su habitación Él estaba mirando Y la cosa es estar solo Es sentir el miedo solo Y ahora que tengo el ordenador aquí Voy a poder hacer muchísimas cosas Jugar a muchísimos videojuegos Tal vez haga algo del Happy Wheels No sé Aunque la gente diga que está muy visto Pero yo creo que es muy muy divertido Así que algo haré Y bueno Simplemente quería enseñaroslo Y que estoy muy contenta Y yo que sé Que las vacaciones están resultando mucho mejor De lo que yo me esperaba Así que espero que a vosotros os vaya igual de bien O mejor A ser posibles o mejor Así que nada Con esto simplemente Que quería deciros Y quería enseñaros Mi nuevo bichaco Que es un monstruo Pues os digo que os lo paséis súper bien Que disfrutéis de las vacaciones Que disfrutéis a tope de todo en general Y que espero subir un video prontito Con una reacción Con un videojuego Con un blog Quién sabe Puedo hacer mil cosas ahora mismo Así que pasadlo bien Muchas gracias Que ya somos 900 Y... ¡Chao!